¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y aquí ¿Dónde está? Pues aquí Entonces de ahí Entonces que yo vengo Y cuando yo vengo yo voy ¿Ok? Vamos a ver ¡Peach! 2 2 3 3 3 5 5 6 7 7 7 8 con fuerza imagínate que tú me agarres con toda la fuerza con las dos manos como para agarrar con las dos manos y yo vengo aquí y son sí y son sí falta falta eso que trae ese ese muy bueno muy bueno son 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 son